Aún hay situación de contingencia debido a la emergencia ambiental que vivió el Valle de Aburrá, pero se ha mejorado gracias a las medidas tomadas por los alcaldes y las autoridades de los diferentes municipios y por el inicio de la temporada de lluvias, según las declaraciones del director del área metropolitana, Eugenio Prieto. Hemos pasado de rojo a naranja y a amarillo y ya venimos con varios días sostenidos y por eso es que en la discusión en los consejos metropolitanos vamos a tomar decisiones al respecto. Precisamente estaba hablando con el presidente de la Junta Metropolitana, Federico Gutiérrez, y en el día de hoy estaremos evaluando las propuestas que nos han hecho estos consejos metropolitanos. Para Prieto, los sistemas de medición con los que cuenta el Valle de Aburrá han permitido generar conciencia sobre la problemática ambiental y poner en la mira la salud de todos los habitantes. Además, se espera tomar decisiones en las próximas horas sobre los pasos a seguir. En el plan de descontaminación ambiental se ha declarado todo el Valle de Aburrá como fuente de emisión. Uno podría decir que en la zona de Medellín, en la entrada y en la salida de las fronteras puede ser mayor, pero todo depende de unos sitios críticos. El director del área metropolitana también mencionó la reunión que tuvo este jueves con el sector de transporte de carga, quienes son actores fundamentales frente a lo que sigue con respecto a la contaminación, y se ha puesto en discusión el plan logístico de transporte de carga del Valle de Aburrá.